Hola hola que tal bienvenidos a mundo pomadas yep Música de mesfigan Música Música esta a los metros mas alto llueve, nieva llueve y nieva muy bien creeper que me revienta la casa no 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 tiros aquí ¡Ay Dios mío, una araña! ¡Pelo coño! ¡Joder, joder, joder! ¡Oh! ¡Oh! ¡Corre, corre, corre! Pues sí, aquí estamos En Mundo Pomadas Y en esta primera toma de entrega Yo debo decir que soy un auténtico Membrillo jugando al Minecraft Sí he jugado, he jugado De hecho alguna vez hemos hecho un directo Pero muy poquito, muy poquito porque no le he dedicado mucho tiempo al juego Debo decir que la gente que me acompaña en este servidor, ya estáis viendo la casa Pues voy a presentar, aquella es la de Tommy, aquella es la de No Edge, canal de No Edge Esta es la de Darkie, esta es la de Manoline Allí atrás de la de Manoline está la de Panches Y la de DSA, canal de DSA que la vamos a ver ahora mismo A ver que pueda subir tranquilamente por aquí Esta es mi casa y está hecha una mierda Y ya os digo que esta primera entrega va a ser una pequeña toma de contacto Yo todavía no he hecho nada porque claro, lo quiero plasmar Pues todo lo que pueda en vídeos, lógicamente haré cosas que no se plasman en vídeos Y esta serie titulada Serie Pro Más, ahí está la de DSA Ahí al fondo todo este paso pasadizo lleva hasta la casa de DSA Y para tres días que lleva el servidor, porque hemos alquilado un servidor Entre la gente que estamos participando, disfrutando del juego Pues la gente se está haciendo unas verdaderas maravillas Este es mi trampolín, ya os digo que yo soy muy novato Estoy aprendiendo muchísimo, Tommy me ha enseñado muchísimo DSA y por ejemplo Manoline y yo somos muy novatos en esto Pero mirad Manoline ya la casa que se está haciendo Vamos a ver el huerto que tiene allí Esa es de Mr. Punches como os decía Y bueno, vamos a ir haciendo una ruta Y ya en próximas entregas pues iremos viendo como yo me voy haciendo mi casa Como vamos a las minas, como me patean el culo una de mil veces seguramente Y bueno, pues para ver un poquito Yo tengo A ver un segundo Yo tengo aquí en mi casa Pues nada, muy poquito Como veis, la mesa de crafteo El horno con un poco de De carbón Y bueno, esto me lo enseñó a hacer de sea que la vamos a ir a hurgar en su casa A hurgar, a verla A ver lo que tiene allí preparado Y este cofre que tendré, pues vale Pues con algunas cosillas Me voy a llevar esta espada de madera Aunque está ya medio reventada Y pues nada En breve empezaré a hacer mis cosas Porque anda mi personaje mal Y este es mi trampolín Vamos a hacer la ruta en esta entrega, ya os digo Y si me da tiempo Porque van a ser un pelín más largas las entregas También va a haber directos, por supuestísimo Y entregas pues con amigos y compañeros del servidor Unas veces estaremos unos Otras veces otros Otras veces todos Otras veces yo solo Bueno, pues como vaya siendo Bueno, vamos a entrar primero Que la tengo aquí al lado La casa de Darkie Ahí con su pequeño huerto fuera Pero hay una cosa que me ha sorprendido Muchísimo Yo ya os digo que A poco que vea Me voy a sorprender mucho De las cosas que hacen Porque lógicamente No sé hacer muchas cosas La gran mayoría Es algo que Me decía creo que Tommy El otro día me decía Ojalá No supiera yo Todo lo que sea Y estaría como tú Para volver a disfrutar Y vivir otra vez el juego Tal y como lo Lo he vivido Y pues ellos saben muchísimas cosas Lógicamente De SEA también Ellos tienen sus series En sus canales De hecho Estoy dejando por aquí Según voy en casa De casa en casa Al canal de cada uno Para que lo podáis ver Esto yo la primera vez Que lo vi fue ayer No sé ni lo que es Y bueno Pues esta sería una habitación De Darkie Esta sería la parte alta Pero lo que más me sorprendió Es lo que me enseñó ayer Tiene un huerto Brutal Fijaros Esto es Esto también lo tiene De SEA en su casa Cuando vayamos a verla Lo vamos a ver Que es para hacer pociones Y aprendí yo A hacer una poción Esta me la hice yo mismo Que la tiras Y no mata del todo O sea Te envenena durante un tiempo Y bueno Curioso Esto no sé Parecen tentáculos O testículos boca arriba No sé Aunque sé que es para hacer Las estas Las pociones Vale Esta es la cabeza Como decíamos De Darkie La casa de Darkie Nos vamos a ir para abajo Si quieres bajar esto ¿Bajas? Ahí Ahí vamos Y vamos a bajar Hacia la parte De abajo Por aquí Me quedé flipado Lo vi Y la verdad es que me quedé Anonadado Bueno Esto es la No sé cómo se llama La sala De no sé qué Aquí se hacen De encantamiento Para encantar cosas Con su librería Es un espíritus ¿Qué pasa? Me desconcierta Bastante el tema En Minecraft De los ruiditos Esto fue lo que me dejó Flipado Fijaros que huerto Subterráneo Ha llenado Todo el agua Y yo voy a hacer uno Parecido Pero con lava Voy a hacer uno Bien iluminado Con lava Y porque yo Como estoy Tengo mi casa En la montaña En lo alto De la montaña Pues lo voy a hacer Con lava Aunque me han dicho Que es bastante más complejo Porque el agua La echas Y se va rellenando Pero la lava Tienes que echarla Más poco a poco Así que Por el momento Haré la casa Que es lo primero Que tengo que hacer Y dejarla Bueno Curiosa Iré poco a poco Y esta es la casa Como os digo De De Darkie Fijaros que Guapo El huerto Que tiene aquí montado Todo con cristal Y Esta especie de acuario Es un acuario ¿No? Con su Arriba Para que entre la luz Y crezcan Todos Las hortalizas Los pepinos Las cebollas Y todo el tema Me voy a comer este pollo Porque ya he muerto Más de una vez Por hambre Y no me entero O sea Ya os digo Que tengo que Ponerme muy 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 Al tanto con todo esto Bueno pues esta Como os decía La casa de Darkie Vámonos para aquí Vamos a continuar por aquí Y nos vamos a ir A la casa De Tommy Tommy tiene Un sistema aquí abajo Que es brutal Esto no sé qué Qué coño es esto Que han hecho aquí Pero bueno Es como un tope Y aquí hay un botón No voy a tocar Porque no la vaya a joder No quiero tocar nada Porque no la vaya a joder Y bueno Como os decía Esta es la casa de Tommy Que Tommy también tiene lo suyo También tiene lo suyo Aquí abajo Vamos a subir a ver La parte de arriba Pues esto nada Simples habitaciones Esto es donde tiene Puesta su cabeza Y vamos a subir hasta su Cabeza que tiene aquí Vale Pues su Su sala de De encantamiento Como se llame Tampoco lo sé muy seguro Una vez aquí Vamos a bajar La verdadera obra maestra Que no voy a tocar nada No pienso tocar nada Pero ha hecho aquí Con creo Si no Esto es Redstone Puede ser Una Una historia Es que me dijo Que si tocaba mucho Las palanquitas Igual la jodía Entonces no lo voy a tocar Bueno no sé Una especie de mecanismo La cual Tiene una granja De pollos aquí dentro Que lo vais a ver aquí Ahora mismo Los veis Tiene una granja De pollos Que pues los Nace automáticamente Creo Los mata automáticamente Luego cae aquí Al cofre todo esto Y veis Caen pollos Estos me los voy a llevar Plumas Y huevos O sea Con él os lo enseñaré Cuando esté él Y además os puede explicar Mucho mejor el mecanismo Pero me quedé flipado Tiene que tocar palancas Por aquí y por allá Para que nazcan más huevos Y todo a través De esta conexión Que si no me equivoco Creo que se llama Redstone Aquí está el El mecanismo Y bueno Son cosas que iré aprendiendo Yo poco a poco también Pero bueno Me dejó pues flipado No sé Yo Seguramente muchísimo Sabéis jugar a Minecraft Sabéis de Minecraft Yo no he jugado mucho a Minecraft Si he visto Minecraft Y veía este tipo de cosas Habitaciones con muchas cosas Mecanismos Pero no No me he parado Nunca Me he sentado a decir Coño Esto como se hará O como no se hará Voy a ponerme estos pollitos Aquí que se hagan un momento Para seguir Con nuestra ruta Y bueno Aquí vemos Esto no sé qué es Eso es para que se abre Y se cierre solo Pero eso de ahí arriba Esa cabeza no sé qué es Y ya os digo Que iré poco a poco Aprendiendo También estoy jugando Para coger rapidez A la hora de Pues bueno De draftear cosas Al principio era muy lento Y ya poquito a poco Pues también me están enseñando Trucos para ir Cogiéndole el El tema Así que Nos vamos Siguiente parada Nos vamos a ir hasta la casa Mira Manolain Que me puso allí En mi colina Luis No sé si poner una L gigante O Me voy a dormir Esperad un poco Esperad un poco Tengo aquí mi cama En la casa de Tommy De momento estoy de alquilado En casa de Tommy Porque Mi casa está muy Uy Muy al descubierto Y entonces Bueno Pues no me quiero exponer Demasiado de arriba Además que nieva Y me mojo No quiero Vale Decíamos que íbamos A la de Manolain Esta es la La colina ahí arriba Está donde Se va a hacer mi casa En un futuro Bueno en un futuro Más pronto que tarde Araña maldita Me han matado varios Creepers ya O sea Estoy talando un árbol Y de repente me explota Un Creeper maldito Que parece que son Bueno Me decía Tommy Son ninjas Realmente Son como ninjas Porque no hacen Ni gotar Quien gruñe Vale Ahí él tiene la de Manolain Esto lo ha puesto nuevo Esas Esas luces ahí Que parpadean Y tiene una No encuentro la carretilla Si no me haría una ruta Yo me imagino Que al final haremos Entre todos En este mundo pomadas Pues un recorrido Por todos sitios Porque esto acaba de empezar Lleva solo 3 días El servidor que lo tenemos Y fijaros la cantidad de cosas Ya que tienen Que tienen hechas por aquí O sea es una pasada Yo no he estado mucho Porque por una parte Lógicamente Quería enseñaros El Pues como voy a Voy a empezar mi casa Y todo eso Para no Hacerlo No vuelvas Para hacerlo Pues En la serie Para que lo veáis En vídeos Y Y fijaros ya La gente aquí Como tiene ya Todo su Su historia montada Esta es la habitación De Manolain Que ayer estuve aquí Le dije Esto que es Esto es una habitación Muerta Aquí no hay nada Pero bueno Me imagino que aquí Pondrá cosillas Pues su Lo de los encantamientos O lo que Le plazca poner Este es su trampolín Para saltar Creo El trampolín está Al otro lado No sé Pero fijaros ahí El recorrido Ya que hace la vagoneta Esta Luego vamos a acercarnos Hasta la de panches Vamos a Hemos bajado La habitación Esa Vale Vamos a subir Por aquí Hombre Manolain Está empezando Exactamente igual Que yo Pues aquí Estas trampillas Y por donde Puedo salir A mirar Tu huerto Por aquí Arriba Vale Aquí con su huerto También Haciendo sus historias O sea Que ya os digo Que estamos Entusiasmados Por lo menos yo Que nunca lo he tocado Nunca he jugado Nunca le he dedicado Realmente tiempo A este juego Pues Las cosas que estoy viendo Y que se pueden hacer Que yo no sabía Que se podían hacer Pues son bastante brutales Bueno Continuamos Vamos a ver Casa de Mr. Panches Esta era la de Manolain Creo que no me he dejado Nada por ver Vamos por aquí A ver por aquí Hasta luego Muy bien Vale Aquí está la vagoneta Luego nos vamos en vagoneta Welcon Y esta es de Panches Me imagino que eso Será de Panches También Vale Eso es el huerto De Panches También Joder Vaya Esto no sé Si son Puerros O que coño Serán Huertaco De Panches A ver Que tenemos En casa Porque la de Panches Todavía ni la he visto O sea Que La cajica De Panches Muy bien Cereales Y semillas Vale Todo esto Lo voy a hacer Yo también Lo de poner En cada cubo Sus En cada cofre Su historia Porque Esto que es Un buzón Madera Para saber Para tener ordenado Más que nada Salimos aquí Oh Habitación Con vistas Perfectas Todo mundo Pomadas A sus pies Cuando se levanta La cama Muy bien Y desde aquí Pues otra habitación Si aquí ya tiene Está preparando Su Su biblioteca En Cantaril Pues bueno Esta es la casa De Panches Nos vamos A casa De Noets A ver si sé Cómo funciona Esto de la vagoneta A ver A ver Uy Dios Uy Dios Uy Dios ¿Qué coño? Me he subido ¿Se han ido? Dios mío Mi alma Un botón derecho No le he dado Yo no me voy De aquí Sin viajar Coño Ahora Paso Me voy ¿Cómo me bajo ahora? Me quiero bajar Ahora Bueno Me he despeñado Muchas veces Ya me he caído Ya sé que ahora Con el shift No te caes Si quieres poner Por ejemplo Cuando puse aquel trampolín El trampolín mío O sea Me pegué Varias hostias Desde arriba Y todavía no está acabado Del todo Y caí en piedra O sea Terrorífico Nos vamos a casa De panches Que la tenemos aquí Muy cerca Y ahora ya estamos Unos cuantos A ver Esto es una La puerta de la maldición Esa No sé cómo se llama esto El nether puede ser Mira, 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 mira Y el otro día pasó algo Flipante Y Darkie Se metió Y debió pasar un creeper Y reventó el portal Y se quedó en el otro lado No sé cómo volvería La verdad Pero fue bastante Curiosa la historia Bueno Casa de Noé Chaturvate antes de entrar Muy bien Vamos a ver Vamos a verla No sé cómo tiene la puerta abierta Pero se la cerramos Pues exactamente igual Como Noé Es un montón de hornos Para ir haciendo sus historias Mesa de crafteo Y bueno La casa de Noé Por el momento Pues en construcción No ha estado mucho tiempo tampoco Y bueno Pues tiene sus historias Sus huecos Y sus Habitaciones Me imagino Para ir haciendo todo a A su ritmo Y dejándola pues también Muy chula Nos vamos a casa del pomada Nos vamos a casa de Creo que aquí De Noé Poco más que ver Nada La N esa que ha puesto De Noé Y muy poquito más Vamos a subir hasta la casa ¿Cómo? Que no se me olvide De DSA Vale por aquí En esta gran pasarela Que yo lo que voy a hacer Con la DSA Es comunicarla con la mía Porque tenemos muy cerca Yo tengo mi pasarela Y esta es la DSA Entonces en un futuro Lo que haré es poner pasarela Para Quizás todo por encima Para poder acceder A todas las casas Porque sobra decir Que vamos Podemos Todo lo que necesitemos Cada uno De cada uno Sin ningún tipo de problema Podemos Coger lo que vamos Lo que nos apetezca Y bueno También está Brujas Que brujas Vive con Darkie En la casa de Darkie Y a ver Creo que no me dejo nadie No o sea Sería Si me dejo a alguien O algo O sea En próximas entregas De mundo pomadas Lo tendréis Esto me quedé flipado No sé qué cojones Muñecos de nieve Con cabezas de calabaza Que no sé qué son Y bueno Aquí tenemos The fucking pomadas house DSA tiene Yo bajé ayer con él A una mina Una zona Ha encontrado Nunca mejor dicho Una mina de oro brutal Bueno Sala de cofres Esto ya Mucho más trabajador Se nota Pues con cada uno Con su cosa Pues ahí tiene Herramientas Bloques Comida Las flores Estas Esto Lo de Lo de hacer Las pociones Bueno De todo tipo Piedra Bueno Una cantidad ingente De hornos Que ya me diréis Para qué son Porque yo tantos hornos No sé para qué son Me imagino para poner Muchas cosas muy diferentes Cuando vienes de la mina Para no sé No sé No sé Bueno Huerto Interior Alumbrado con estas calabazas Cabezas de calabazas Esto me da miedo Bueno Joder Pensaba que me iba Para abajo No sé Para qué es eso Granja Granja interior También Ayer se salían Los cerdos Pero no es que se salgan Es que me dijo Que se buguean Al haber tantos Habrá que hacer Matanza Pronto Y pollos Y esos cactus Que no sé Qué coño Pintan aquí Pero ayer me pinché Con ellos Así que me voy Muy bien Y esta es la mina Que no voy a bajar Mucho Porque Tengo todas las de morir O sea Todas Hay muchísimas cosas Pero voy Con Pico de piedra O sea Un horror Bueno Y tira Joder Joder Las escaleras Y todo No bajo La mina De la casa De desea Que tira para abajo Yo me haré también otra Como vivo en montaña O sea Mi casa va a ser En pura montaña Pues desde ahí También Podré ir tirando Para abajo Para abajo Para abajo Bueno Pues creo Que la casa De desea También llega hasta aquí No Me falta una sala Me falta una sala Importante además Me falta La sala De Encantamientos Que quizás Está aquí arriba Está aquí Está aquí Está aquí Esta sería Aquí con su habitación Fijaros las vistas Que tiene Increíble Muy chula Y A ver Aquí es donde me Enseñó a hacer Las pociones Estas De envenenar Cogió de estos Testículos Boca arriba De estos Y me dijo Y aquí Bueno Pues Rara poción Todo esto Lo ha ido creando Él Y como os digo Pues igual que tenía Darkie Si no me equivoco Su soporte Para pociones Para Cabronear A tope Sin Sin temor Y creo que están Todas las casas Tenemos un ratito Hoy 20 minutos De vídeo Aproximadamente Lo que voy a hacer Vamos a dejar Todo bien cerrado No se vaya a meter Alguien aquí La lie Va cayendo El día Y voy a dar Mis primeros pasos Voy a coger Mis primeras maderas Para Empezar a hacer Mi casa En próximas entregas Que veréis Pues Construyéndome Mi casa Por supuestísimo Aventuras Con Todos los amigos Que llevamos esto Bueno Y multitud De cosas Viajes a Minas Aventuras Construcción Cosas Que Que me puedan enseñar A mi No os voy a enseñar yo Porque me tienen que enseñar A mi primero Y Pues nada Disfrutar De este Mundo Llamado Minecraft Mundo infinito Yo de verdad Creedme cuando os digo Que no sabía Que esto Tenía tantas posibilidades Ni de coña O sea Puedes crear Lo que te de la gana Hay que saber crearlo Lógicamente Si Pero puedes crear Lo que te de la gana Y Pues promete Yo creo que este mundo Pomadas Más adelante Cuando aprenda a jugar mejor A manejarme mejor También haré mapas Aventuras Me imagino Y todo ese tipo de cosas Pero por el momento También tengo otro Otro mapa Yo aparte solo Pues para jugar Ir haciendo Cosillas Yo poco a poco solo Y plasmarlo en vídeo Pues jugar Minecraft Al fin y al cabo Que es de lo que De lo que se trata Con gente como digo Pues que Sabe Sabe jugar Y a los que no sabemos Pues nos van a echar Una mano A ver si tiene aquí Mesa de crafteo Y me hago Tengo madera Si Me hago Lo que no tengo Es piedra Cuidado con estos Malditos Para hacerme un pico Y un hacha Y coger algo de De madera Cosas importantes También replantar Yo no sabía Que se podía replantar Madera O sea Ya os digo Que yo soy Auténtico No O sea O no O novato O nuevo Lo que coño Queráis llamarle Pero Se trata de eso ¿No? De aprender Y divertirnos Todos Al fin y al cabo Y me da a mi Que de eso No va a faltar En esta serie Ya os digo Que habrá Habrá vídeos Con gente Sin gente Todos Dos Uno Bueno Quien sea Voy a coger Un poco de piedra Por aquí Por aquí mismo Para hacerme Un hacha Y la mina No sé También acepto Recomendaciones Donde iréis La mina Para que empiece Yo a bajar por abajo Si por dentro de casa Puedo hacerlo por aquí Como un pequeño cobertizo Esto no sé Esto me lo hizo Manoline Aquí No sé para qué es Como para cagar Aquí No sé para qué Me lo hizo Y por supuestísimo Que acepto sugerencias De todo De todo lo que me queráis contar Todo lo que queráis Aportar Ya sabéis que siempre Es más que Siempre estoy más que agradecido Con ese tipo de cosas A ver Me voy a hacer Con cuatro Me vale Sí, me voy a hacer un hacha De momento O sea, no me voy a hacer mucho Esto lo dejo aquí Y el hacha era así Vale, muy bien Me llevo el hacha Y a coger un poquito de madera No sé por qué hace eso Esos tirones No sé por qué los pega El propio juego Y simplemente Ya me voy a despedir Cogiendo madera Esos pulpos aquí No estaban antes No sé por qué han aparecido Seguro que igual Alguien los ha Los ha pescado Y los ha traído hasta aquí No lo sé Y bueno Maderita va a mi casa Voy a hacer Mucho de cristal O sea Voy a hacer que se vea Todo Pues como Han hecho mis Compañeros A ver si me cae Una de estas Para replantar Mucho cristal Alrededor Para que haya luz Lógicamente Y ¿Por qué no cae? Semillitas de amor Tengo que replantar Aquí había muy poco árbol Cuando se empezó El primer día Joder Me no me ha caído nada Tío ¿Cómo es posible? ¡Hostia! ¡Hijo puta! ¿Qué pinta ese tío hay? ¡Yo muero matando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! 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 ¡Hijo puta! ¡Hijo puta madre! ¡Ay! ¡El caballo de Darkie! Este es el caballo de Darkie El establo no lo habíamos visto Me cago en la puta Bueno Pues vamos a dejar hasta aquí Esta entrega Esta primera toma de contacto Darkie Me cubro en tu casa Ese arquero mamón Madre que lo parió Tengo que aprender a tintar los cristales Yo también quiero ponerlos así Un poco como De cogar De cogar a tu casa Bueno chicos Pues dejamos hasta aquí Esta primera entrega Después de este repaso Amundo ¿Un tatami japonés? Amundo pomadas Espero Comentadme Por favor Comentadme ¿Qué os parece Esta nueva aventura? Este nuevo inicio Por supuestísimo Las series en el que no van a continuar Lo que pasa Que hago un huequito Para Minecraft Porque ha sido algo Pues que nos ha gustado A todos De los que solemos estar Pues que entre solemos estar En el TS Nos ha llamado la idea Yo me hice con Minecraft Yo me lo compré Y bueno Pues la gente se ha animado también Tommy lleva muchísimo tiempo jugando Desea De sobra Sabéis que también Y en general Ha sido algo que Pues que nos ha Juntado Faltaría Camul Que en un futuro No sabemos si se lo va a comprar o no Mike Que no está tan bien Pero bueno Gente que Pues si Si más adelante Entra a formar parte Pues encantadísimos de la vida Y ya los veréis por aquí Porque como os digo Van a ser entregas Va a ser una serie Con Con muchísimas apariciones De amigos De historias De aventuras Que iremos viendo Mucho más adelante Así que lo dicho Muchísimas gracias Como siempre os recuerdo Podéis visitar Mi canal de YouTube Para ver este vídeo Muchísimos vídeos más Que si también os ha gustado el vídeo Me podéis dar un like Favoritos Que también Lo podéis recomendar No olvidéis que tenéis Porque habrá directos También abajo en la descripción El enlace Que os va a llevar Directamente hasta Twitch Y podréis seguirme Desde allí también Para estar al tanto De todos 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 los directos Que lo paséis muy bien Espero vuestros comentarios Vuestros consejos Vuestra ayuda Adiós Y entregas pues con Con amigos y compañeros De Del servidor Unas veces estaremos unos Otras veces otros Otras veces todos Otras veces yo solo Bueno Por eso me vaya siendo Bueno Vamos a entrar Primero que la tengo aquí al lado La casa de Darkie Ahí con su pequeño huerto Fuera Pero hay una cosa Que me ha sorprendido Muchísimo Yo ya os digo Que a poco que vea Me voy a sorprender mucho De las cosas que hacen Porque lógicamente No sé hacer muchas cosas La gran mayoría Es algo que Me decía creo que Tommy El otro día me decía Ojalá No supiera yo Todo lo que sea Y estaría como tú Para volver a disfrutar Y vivir otra vez El juego Tal y como Lo he vivido Y pues ellos saben Muchísimas cosas Lógicamente De SEA también Ellos tienen sus series En sus canales De hecho Estoy dejando por aquí Según voy en casa De casa en casa El canal de cada uno Para que lo podáis ver Esto yo la primera vez Que lo vi fue ayer No sé ni lo que es Y bueno Pues esta sería Una habitación De Darky Esta sería La parte alta Pero lo que más Me sorprendió Es lo que me enseñó ayer Tiene un huerto Brutal Hola, hola ¿Qué tal? Bienvenidos A Mundo Pomadas Yep Están unos metros más alto Llueve Nieva Llueve Y nieva Muy bien Creeper que me revienta la casa No, 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 no No, no, no No, 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 no Por Que yo soy un odio No, tiros aquí Hijos de Ay, Dios mío Una araña Pero coño Joder, joder, joder Oh Oh Corre 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 Pues sí Aquí estamos En Mundo Pomadas Y en esta primera Toma de entrega Yo debo decir Que soy un auténtico Membrillo Jugando al Minecraft Y he jugado He jugado De hecho alguna vez Hemos hecho un directo Pero muy poquito Muy poquito Porque no Le he dedicado mucho tiempo Al juego Debo decir que la gente Que me acompaña En este servidor Ya estáis viendo la casa Pues voy a presentar Aquellas la de Y bueno Vamos a ir haciendo Una ruta Y ya en próximas entregas Pues iremos viendo Como yo me voy haciendo Mi casa Como vamos a las minas Como me patean El culo Una de mil veces Seguramente Y bueno Pues para ver un poquito Yo tengo A ver un segundo Yo tengo aquí En mi casa Ahí a ver Aquí Pues nada Muy poquito Como veis La mesa de crafteo El horno Con un poco de De carbón Y bueno Esto me lo enseñó A hacer De sea Que la vamos a ir A hurgar En su casa A hurgar A verla A ver lo que tiene Allí preparado Y este cofre Que tendré Pues vale Pues con algunas cosillas Me voy a llevar Esta espada de madera Aunque está ya Medio reventada Y pues nada En breve Empezaré A hacer mis cosas Porque anda Mi personaje mal Y este es Mi trampolín Vamos a hacer La ruta En esta entrega Ya os digo Y si me da tiempo Porque van a ser Un pelín más largas Las entregas También va a haber Directos Por supuestísimo Tommy Aquí es la de Noets Canal de Noets Esta es la de Darkie Esta es la de Manoline Allí atrás De la de Manoline Está la de Panches Y la de DSA Canal de DSA Que la vamos a ver Ahora mismo A ver que pueda subir Tranquilamente por aquí Esta es mi casa Y está hecha una mierda Y ya os digo Que esta primera entrega Va a ser Una pequeña toma De contacto Yo todavía no he hecho nada Porque claro Lo quiero plasmar Pues todo lo que pueda En vídeos Lógicamente haré cosas Que no se plasman en vídeos Y esta serie Titulada Serie ProMás Allí está la de DSA Ahí al fondo Todo este paso Pasadizo Lleva hasta la casa de DSA Y para tres días Que lleva el servidor Porque hemos alquilado Un servidor Entre la gente Que estamos participando Disfrutando de Del juego Pues la gente Se está haciendo Unas verdaderas maravillas Este es mi trampolín Ya os digo Que yo soy muy novato Estoy aprendiendo muchísimo Tommy me ha enseñado muchísimo DSA Y por ejemplo Manoline y yo Somos muy novatos en esto Pero mirad Manoline ya La casa que se está haciendo Vamos a ver El huerto que tiene allí Esa es de De Mr. Punches Como os decía Fijaros Esto es Esto también lo tiene DSA en su casa Cuando vayamos a verla Lo vamos a ver Que es para hacer pociones Y aprendí yo a hacer una poción Esta me la hice yo mismo Que la tiras Y no mata del todo O sea Te envenena durante un tiempo Y bueno Curioso Esto no se parece Tentáculos O testículos Tentáculos boca arriba No sé Aunque sé que es para hacer Las estas Las pociones Vale Esta es la cabeza Como decíamos De Darkie La casa de Darkie Nos vamos a ir para abajo Si quiere bajar esto Bajas Ahí Ahí vamos Y vamos a bajar Hacia la parte De abajo Por aquí Me quedé flipado Lo vi Y la verdad es que me quedé Anonadado Bueno Esta es la No sé cómo se llama La sala de No sé qué Aquí se hacen De encantamiento Para encantar cosas Con su librería Son espíritus ¿Qué pasa? Me he descortado